Provincial, por primera vez en su historia, Alín lo tiró a errar, el rebote de Bertolotti, terminó, 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 terminó Atlético Pilar, es el nuevo campeón del torneo provincial de clubes, le ganó a Escobar en el tercer partido de la final, 86-84, Atlético, es el mejor equipo de la provincia de Buenos Aires, ese equipo, el que dirige Jorge Urquiza, se consagró campeón, parecía liquidar a la serie, luego de la victoria de Escobar en el rancho, pero Atlético demostró autoridad, expuso presencia, un trabajo colectivo enorme, y puntos individuales de altísima factura, para convertirse en el nuevo campeón del provincial de clubes. Tomás Alín, que se merece romper esta red, fue fundamental, en este partido, y el partido pasado, con el hombro, con un hombro menos, Tomás Alín, pudo convertir más de 10 puntos en los dos partidos, el joven Tomás Alín, festejando, a lo grande, como se merece, en el otro aro, en el otro aro, en el román, está cortando las redes, la alegría, el terreno, el número 7 de Bertolotti, ahí está, ahí está, tiene la posibilidad del capitán, el capitán de levantar la copa, de visitante, con camisetas, que dicen, la de campeón 2005, campeón provincial 2015, cuando decían que este equipo no tenía cojones, cuando decían que tenía, que no tenía, que era pecho frío, bueno, acá pudieron demostrar, que de visitante, pusieron todo, y podieron ganar, mientras están dando la vuelta, festejando, y destacar, la gente de Escobar, mirando, aplaudiendo, algo que tiene que suceder, siempre, siempre tiene que suceder, pero bueno, por suerte está sucediendo acá, y vamos a hacer, seguramente va a quedar mañana retratada, no lo vamos a poder tener ahí, ahí, con el uno, los campeones, los campeones Proleti, le entrega la medalla, a Tomás Linn, a, ahí, se acabó la entrega de premio, a ver, mientras, la abuela de Federico Michelini, quería foto también, está metida, la abuela, muy bien, y vamos a tratar de ver si podemos hablar, bueno, ya, ya hay campeón, ahora, se tiene que definir, después de un partido muy increíble, la verdad, ¡Vamos! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Nadie 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 campeón! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!